Curifícame, amame de nuevo Está una mesa en tu poder Curifícame, amame de nuevo Está una mesa en tu poder Con tu poder No purifica nada Curfícame, amame de nuevo Está una mesa en tu poder Con tu poder Yo no sé si canabra Yo siento algo especial Yo no sé si canabra 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 Hay un fuego que te está quemando Ahí en tu lugar, hermana Dani Muchas veces las personas solo miran nuestro rostro No sé si canabra No sé si canabra No sé si canabra Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ay, ya estás afuera! ¡Fluía, fluía, 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 fluía! ¡Espíritu! 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 ¡Espíritu Santo! ¡Toma tú el control! ¡Espíritu! 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 ¡Espera! 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 Ahí está. Ahí está. Nequisa, años. Espera, nuevamente. Diquidad. ¿Z zwar, nuevamente. ¡Espera! ¡A la iglesia de Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Nos vemos! ¡Por qué no nos vemos! ¡Ay, Jesús! ¡Chao a tecer! ¡Ah! ¡Chao a tecer! ¡Chao a tecer! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Chao a tecer! ¡Chao a tecer! ¡Chao a tecer! ¡Baz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 San a los enfermas de prensa los demónis Calma la lluvia y la tendencia Chacré allí en los espíritus para abajo Espiritu Sancta Chastín, Chastín, Chastín Oscar Espiritu Sancto Chacri Chacrón Chac而且 Chacrón Chacrón Chidató, 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 chidató Chidató, chidató Ahí está Chidató, 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 chidató Chidató, chidató, chidató ¡Eso! ¡Habla, hermana! ¡Ya te ayudo, chidros! ¡Saname! 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 ¡Escuchamos! 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 ¡Saname! ¡Saname! ¡Ahora! 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 ¡Echa libertad! ¡Echa gracias! ¡Gracias, padre! ¡Gracias, hijo! ¡Gracias, espiritual! ¡Sí! ¡Bienvenido, padre! ¡Bienvenido, hijo! ¡Bienvenido, espíritu! ¡Ahí está! ¡Gracias, padre! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Allá está ya está ya libertad. ¡Sanbrere, liberto, libertad al poder de Dios! ¡Allá está! ¡Allá está ya está! Ahí está el matón de Dios Ahí está Ahí está la bola Ahí está el juego de los trichos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dejalo que se mueva Dejalo que te toca Dejalo que se mueva Dejalo que te quema ¡Ranz! ¡Quém se mueva, quém se mueva, quém se mueva, quém se mueva, quém se quite o alquilo Max, Max, Max Si, 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 si Ahí está el problema, ya Viva, 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 viva Si, Max Hay un coano que te quiere revestir, hermana Escucha Esto es Chatamás, 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 Chatamás Hay restauración Hermano Jonathan, esto es un testimonio Esto es un testimonio Chatamás Chacamás Chacamás Chac proyecto El Espíritu Santoichte Chacmás Chacmás Tienes de Dios, vivo en Jesús Hay dos olas, vivo en Jesús Tienes de Dios, 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 vivo en Jesús Tú puedes ser Confía Tienes de Dios, vivo en Jesús 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 Tienes de Dios